Van a mostrar lo que se llama visteo. Visteo. Que es un combate con cuchillos con el que no se pueden lastimar, ¿verdad? No, vamos a hacer un primera sangre. Ah, bueno. Un primera sangre. ¿Qué significa? ¿El primero que sangra, pierde? Correcto. Correcto. Bueno, no sangren, che. Sí. Cuidado. Salúdense. Y que ganen mejor. Hasta que no sangra, no... ¿Pero que van a sangrar? Sí, se nota que está todo ya... Sí. ¿Ahora? Ahora. Suficiente, muchachos. Está muy bien. Sí, yo creo que está ya medio cortado. Sí, el señor... Claro. Sí, ya venía como... Sí, veo los brazos todos cortados. Sí, sí. Ahí tenemos un resabio y ya está. Bueno.